A mi vida cansada y marchita llegaste una vez y cambiaste el dolor y tristeza por algo mejor. Es por eso que quiero decirte que tú eres mi todo. Es por eso que quiero que sepas que sin ti me muero. Ahora y siempre serás en mi vida mi eterna ilusión y tu imagen será en mi existencia como una obsesión. Tu mirada, tus besos, tus ansias son cosas que llevo. Ahora y siempre dentro, muy adentro de mi corazón. Tu mirada, tus besos, tus ansias son cosas que llevo. Ahora y siempre serás en mi vida mi eterna ilusión y tu imagen será en mi existencia como una obsesión. Tu mirada, tus besos, tus ansias son cosas que llevo. Ahora y siempre dentro, muy adentro de mi corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!